El Santiago Papasquiaro Era Alejandro Gimé, un coleador de primera Se atravesó la barquilla y se tropezó la tegua Para que no se esperara, no se ocurrió la tragedia Tu pobre madre corría, llorando de cesar Una mujer le decía que su hijo no tenía nada Pero ella ya pretendía donde al chico le pasaba Manuel Giménez, su padre Andaba desesperado, buscando una camioneta Para llevarlo asanteado, por favor llévenme pronto Lo que me cobre el espado El destino es muy exacto, nadie se puede escapar No más de todos faltaban, y ya se va a terminar La bonita coliadea, que se convierte en pata A San José del Pachón, le dejo mi despedida Adiós mis queridos padres, adiós mi esposa querida Mis amigos y mis hijos, adiós me llevo a Rocío Adiós mis queridos padres, adiós me llevo a Rocío Adiós mis queridos padres, adiós me llevo a Rocío